No vayan a llorar Tu recuerdo de mi mente ¡Duro! Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvía Llorando de la espalda y no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me... ¡Duro! ¡Igual! Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños ¡Ay mamá! ¡Cómo te quiero mamá! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Todos! 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 Los caminos Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tanto que se me muera mi vieja Pero que más si el de ti ¡Tudo! ¡Los caminos! Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro La salida Gracias Manana